Bueno, analizando e ingresando algunos expedientes nuevos de algunas denuncias que hemos recibido respecto a lo que está sucediendo en todo el territorio de la provincia con el tema de la venta irregular de tierra, sesiones y demás. Particularmente estuvimos analizando el caso de 32 hectáreas del Bolsón, que es un caso donde además existió una comisión anterior que analizó aquí en la legislatura exactamente cuáles habían sido el comportamiento tanto de la dirección de tierra como de otros organismos que participaron, con la idea de ya tomar este caso, tomar una decisión definitiva, para lo cual la próxima semana también vamos a estar junto con el legislador Doñate en la zona del Bolsón y vamos a aprovechar para ver algunos otros casos en el territorio de la zona andina.